hola qué tal amigos bienvenidos a una clase más de ayuda word de marcelo garzón en esta oportunidad vamos a aprender a hacer el subrayado debajo de las letras podemos cambiarlas de color o también de forma vamos a ver paso a paso cómo realizar este ejercicio muy bien la primera forma es seleccionar la palabra completa con clic izquierdo sostenido y vamos a dar el comando control s al dar este comando inmediatamente se nos subraya la letra vamos a seleccionar otra palabra para mirar otra opción la seleccionamos nos vamos a la opción en la cinta de opciones en inicio y vamos a seleccionar esta s que dice subrayado y seguidamente dice cuál es el comando para poderlo hacer que fue el que hicimos anteriormente control s una vez que la tengamos seleccionada vamos a darle en la flechita que está al lado y vamos a seleccionar la doble línea cuando la seleccionamos se nos coloca debajo de las letras la doble línea vamos a ir otra vez a la opción de subrayado y vamos a cambiarle el color a esa doble línea simplemente nos vamos a la opción de color de subrayado y seleccionamos el color que queremos colocarle vamos a seleccionar otra palabra vamos de nuevo a subrayado vamos a seleccionar estos que son líneas que se cortan y vamos a cambiarle por un color rojo vamos a la opción de color de subrayado y vamos a seleccionar el color rojo y por último vamos a seleccionar estas vamos a seleccionar estas ondas y vamos a seleccionar también otro color vamos a colocarle un color azul también en esta misma opción podemos cambiarle la forma seleccionamos la misma palabra y la podemos cambiar por doble línea o línea gruesa le damos clic y de esta forma tan sencilla podemos subrayar en la parte de abajo las palabras en word muy bien amigos espero que hayan aprendido en esta clase de ayuda word recuerden que si les ha gustado esta clase vayan a mi canal ayuda word marcelo garzón se suscriben dan like y comentan y pueden compartir el contenido con las personas que ustedes crean conveniente también activen la campanita para que cada vez que yo subo a otra clase de word ustedes sean los primeros en verlo recuerden que les habló marcelo garzón que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo vídeo tutorial de word hasta siempre